Yo creo que siempre tiendo a contar la historia de lo que quiero superar. Esa historia funciona un poco de sustituto de tener que ir a un psicoanalista. He hecho películas de desamor estando enamorado y al revés. Un profesor en un máster en dirección de empresa que sacaba un vaso grande y lo llenaba de piedras del tamaño de un puño y preguntaba a los alumnos si estaba lleno y todo el mundo contestaba que sí. Y entonces luego sacaba como piedras más pequeñas, las vertía y se iban colando entre las grandes. En la vida hay que colocar primero las piedras grandes para que luego todo vaya cogiendo su espacio porque si se hace al revés no hay espacio para las piedras grandes. Cuando escribimos historias y escribimos películas lo que hacemos es una traducción del momento que estamos viviendo. No es contar exactamente que estamos fatal o que estamos super contentos o que estamos en un momento determinado. Yo me llevo muy mal con los cambios de humor. Un día me puedo levantar y tener la sensación de que me como el mundo y al día siguiente o ni siquiera al día siguiente, en unas horas, estoy en el extremo opuesto. Uno de los errores más grandes que tengo es que no me relaciono con gente de cine. A mí me gusta estar en mi casa con mi gente, escribiendo mis historias y probablemente es por lo que tardo más tiempo en hacer una película o al final me la tengo que hacer yo. El cine no tiene que ver ni con amiguismos ni con ser siempre los mismos sino más con una montaña rusa en la que a veces estás subiendo y otras estás bajando y otras estás boca abajo. El plan perfecto es la primera lectura de un guión. A mí lo que más me motiva a la hora de hacer una película o de crear una historia o de escribirla probablemente como toda la gran familia que se va a crear en un rodaje y para mí siempre encabezado por los actores. Y eso es a la vez que muy reconfortante, es agotador también. Por eso casi siempre cuando termino una película me tengo que retirar o caigo enfermo o lo que sea. Me encantaría trabajar con Juliette Vinoche o con Isabel Huppert. Mónica, es mía, mía, vamos. Te voy a contar una cosa. Almodóvar cuando descubrió, por así decirlo, a Lola Dueñas fue viendo piedras, un ramo de flores así de grande y una nota diciendo que había descubierto a una actriz fabulosa y a partir de ahí fue cuando llamó a Lola para hacer volver. Y a partir de ahí Lola se ha convertido en la chica Almodóvar que es, pero... Las películas que funcionan ahora son las que tienen un target muy concreto, las de terror, las de adolescentes, las de suspense, pero en detrimento del cine que a mí me gusta, que es el cine de autor. Ayer, por ejemplo, me puso muy triste porque colgué una foto en Instagram de la claqueta de la última película y enseguida Antonio San Juan me puso un comentario que decía, el cine parece un recuerdo. Yo creo que uno de los temas que más veo que me rodean en el día a día es el desencanto de la gente o que la gente piense que no puede conseguir las cosas. Es algo que dramáticamente es muy potente para colocar en una película. El tema del padre me parece muy importante, probablemente porque la relación con mi padre no fue muy buena y muy fluida cuando yo era joven y por tanto es una historia o un tema que me apasiona. Diez mil noches en ninguna parte es... Es la historia de una persona a la que le han robado la infancia y la adolescencia y decide un día emprender ese viaje para recuperarlo. Los lugares por los que no hemos pasado aún no se están esperando. Es decir, cuando pensamos en la vida que ya no tenemos tiempo, se nos ha pasado el tren y ya no... Esta cosa que yo quería hacer con 14, con 15 años, ahora con 40, ¿para qué? Lo que quiere decir la película es que no. Esos sitios a los que finalmente no hemos ido nos siguen esperando. Por eso la película se compone de muchos espacios vacíos que luego el personaje tiene que ir rellenando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.